La actriz venezolana Marjorie de Sousa exige ante la ley una pensión alimenticia de 10 mil dólares. Por su parte, Julián Gil está buscando una reducción a la misma y que a su vez se respete de verdad sus tiempos con su hijo. Esta es la lista de lo que está pidiendo Marjorie de Sousa según El Gordo y la Flaca. De casa está pidiendo $255, de luz, agua, teléfono y televisión por cable $870, sábana y toalla $160, ropa para bebés $160, pintorería $200, dos trabajadores domésticos $580, nana $2,800, alimentación $420, gastos médicos $280, medicinas $165. Seguro médico $416, seguro de auto $670, juguetes $50, peluquería $80, arreglo para la casa $250, chofer $850, celular $50, plan de ahorro para estudios $2,290. Julián aseguró en una entrevista que en lo que él está más enfocado es en que se respeten los tiempos con su hijo. Quiere tener una relación muy cercana y lo más normal posible con él. Esperemos que Marjorie y Julián encuentren la paz por el bien de su hijo. Es el llamado de los seguidores y amigos de los actores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!